Romper un poco toda esta pared de torres porque es que si no parece que las torres se nos echan encima. Para mí es muy cómodo cuando podemos colocarle los cajones interiores. Es un módulo abatible. Son 120 centímetros en dos módulos diferenciados. Pero ¿dónde coloco yo el jamón? Cuando abres dos cubos de basura, fácil de acceder a ellos. Tienen asas por si quieres reciclar y te los quieres llevar hasta el contenedor. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te he traído hasta una cocina que está situada en un bloque de edificios. Una cocina que se puede representar en muchas de las viviendas que habitualmente visitamos. Por eso me parecía súper interesante enseñaros este proyecto. Un proyecto de cocina que está en dos frentes. Situado en dos lugares de la cocina, aprovechando las dos paredes y dejando un espacio en el centro muy grande que se podría utilizar con una isla. Se podría utilizar también con una mesa rectangular. Pero somos muy fans de las mesas redondas. Pensamos que hacen como equipo. Que las familias aquí están como muy recogidas. Un proyecto que tiene muchas variables que creo que si ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina, te puede encajar perfectamente todo lo que vas a ver hoy. Y lo primero me gustaría empezar diciéndote cuáles son las medidas. Para que te sitúes y digas ¿se parece a mi cocina? ¿no se parece a mi cocina? Bueno te cuento. En esta dirección tenemos casi 3 metros 90. 3 metros con 87 centímetros para ser bastante justos. Y en esta dirección tenemos 4 metros con 8 centímetros. 2 metros 40 de altura. Este era el espacio que teníamos para diseñar este proyecto. Este proyecto que lo ha liderado nuestra compañera Noel, que desde aquí le doy la enhorabuena, que junto con nuestros clientes diseñaron este espacio. Hay un montón de cositas que vas a ir viendo más adelante. Y una de las premisas que ya también nos piden nuestros clientes es un lugar para el jamón. ¿Te das cuenta? Y es que aquí en España nos gusta mucho comer jamón y tenerlo bien situado. Creo que es importante. Luego te hablo de medidas y te hablo de un montón de cosas. Importantísimo. El color de este proyecto de cocina. Blanco mate. Hemos utilizado en el desayunador una madera. El roble va rica. Y tenemos una encimera, el modelo roberé, que evita muy bien a la madera y encajaba bastante, bastante bien dentro de este proyecto. Un paquete de electrodomésticos de bala y en cristal negro. Más sorpresas que quiero enseñarte. Así que si te parece bien, acompáñame y vamos a ver paso a paso esta bonita cocina. ¿Cuántos modelos de cocina existen en el mundo? Bueno, pues te lo voy a decir. Tantos modelos de cocina como tantas familias viven las cocinas. Así es que lo más importante cuando diseñamos una cocina es comprender las necesidades de la familia que la quiere utilizar. Y en este caso teníamos bastante claro que en esta pared tenía que haber un poco de todo. Tenía que haber lugar para poder guardar homenaje, para tener un lugar para todas las escobas y los productos de limpieza y también una buena despensa ordenada. Pero no podíamos renunciar a un espacio abierto. Esa pequeña zona, como le llamamos nosotros, de desayunador, donde tenemos la cafetera, donde tenemos lo que utilizamos casi todos los días, y que nos da mucha pereza que no es práctico tener que mover este tipo de electrodomésticos. Por eso, siguiendo una simetría total, diseñamos esta zona con torres a los lados y un espacio en el centro. ¿Y cómo comienza esta pared? ¿Cómo diseñamos esta zona de la cocina? Lo primero, dos torres, como os decía, 60 centímetros en un lado y 60 centímetros en el otro. Vas a ver que aquí no hay ni un solo tirador, ni tan siquiera una gola, porque las golas nos ocupan 3 centímetros. Y en este caso, si colocábamos las golas, ya no éramos capaces de hacer simétrica la cocina. Por lo tanto, utilizamos nuestro pulsador, que funciona francamente bien. Siempre me dicen, Dani, pero el pulsador cuando le doy abre mal, cierra mal. Mira, muy importante. Nuestro pulsador está en esta zona de tal manera que lo normal es venir a cerrar y abrir la puerta aquí. ¿Puedes hacerlo así? Bien, seguro. Claro, ¿puedes hacerlo así? Pues también. Pero no es lo normal. Lo normal es venir aquí. Si aprietas y cierras donde está el pulsador, estas puertas funcionan maravillosamente. Primer módulo, 60 centímetros, perfecto para dejar todos los productos de limpieza y aquellas piezas que son realmente altas. Como la tabla de planchar, los mangos de las escobas, los mangos de la fregona y todo aquello que ocupa bastante espacio. Vital si llegas a tiempo como nosotros en esta construcción, en este edificio, poder marcar una toma de corriente aquí dentro. Porque quizá hoy no tengas una escoba eléctrica, pero es fácil que con el tiempo acabes adquiriendo o alguien te regale alguna. Quizá el enchufe ahí dentro, como yo digo, no come pan y te puede ayudar a que si algún día tienes un pequeño aparato de estos eléctrico, se conecte fácilmente. Torre de horno y micro. También encontramos cada vez más nuestros clientes nos piden el horno de 45 centímetros de alto. Y aquí estamos hablando de una familia de cinco personas. Cinco personas. Pero realmente un horno de 60 se le saca mucho provecho. Yo creo que en un horno de 45 puedes cocinar absolutamente todo, exactamente igual, con dos bandejas. Incluso ya es extraño cocinar con dos bandejas en un ciclo normal del día a día. Así que hemos colocado horno y microondas de balay en cristal negro y con el horno en 45 centímetros. Lo que nos permite tener dos frentes de 66 centímetros y 66 centímetros. Intentamos también encontrar una simetría en nuestras torres en vertical. Y la parte de abajo quiero abrirla como si yo estuviera ya funcionando, trabajando en esta cocina, disfrutando de esta cocina. Yo vengo con las manos cargadas y con la rodilla, que es lo fácil, aprieto y esta gran gaveta de 66 centímetros se abre. 38 centímetros de espacio. Te digo todas estas medidas porque sé que es muy importante saber si te entra un globo de cocina, si te entra una freidora de aire, todos estos pequeños aparatos que tenemos. 38 centímetros libres y este cajón lo podríamos subir en el caso de que no entrara. Un pequeño cajón superior para aquellas cosas que tenemos más pequeñas y una vez recojo este pequeño electrodoméstico, empujo y cierro automático. Esto es súper cómodo en el día a día. Ausencia de tiradores, puedo abrir con diferentes partes del cuerpo y acceder a los módulos muy fácilmente. Pulsador también, donde vamos a colocar la mano y una zona idéntica, 66 centímetros. Esta y esta son exactas, con la diferencia de que en esta tenemos el estante regulable en altura y abajo la gran gaveta y un cajón interior para las pequeñas cosas. Pasamos la zona de las torres y ahora sí, entramos en este pequeño desayunador, esta composición que tiene como dos formas, como dos sentidos. El primero, romper un poco toda esta pared de torres porque es que si no parece que las torres se nos echan encima. Y lo segundo, como decía hace un momento, tener un espacio libre para aquellos pequeños electrodomésticos que utilizamos en el día a día. Hemos colocado debajo dos gavetas de 70 centímetros y quiero que veas también el tema del cajón interior. Esta no tiene cajón interior, por lo tanto se pueden utilizar envases de comida un poco más altos. Esta tiene un cajón interior, así que se destina para otro tipo de usos. Podemos colocar tazas arriba y en el cajón interior poner manteles, como hemos visto, libros de cocina. Puedes colocar también la cubertería, etcétera, etcétera. Dos gavetas exactamente iguales con dos usos completamente diferentes. Por eso digo que cada cocina tiene lo que necesita la familia que la va a utilizar. Pasa exactamente igual abajo dos grandes gavetas que en el día a día podemos meter artículos que sean mucho más altos. Poder introducir grandes fuentes o sartenes, ollas, bandejas, todo lo que utilizamos. Parte superior 7 y 7, 14, 70 centímetros y 70 centímetros. Un arco de 140 centímetros. Y aquí, aquí quiero darte un consejo a la hora de situar estos estantes. El primer estante, colócalo siempre alto, al menos de 50 centímetros para arriba. Este está a 60 centímetros. ¿Y por qué digo esto? Porque mira, mismamente, la máquina de hacer el zumo, la zumera, cuando abres, está quedando a ojo a unos 3 centímetros. Si este estante no está alto, cuando coloques una freidora de aire, cuando coloques una cafetera, cuando tengas que meter por arriba algún alimento, algún producto, te vas a ver muy limitado. Tienes que darle para delante. Ya no tiene esa fluidez que necesitas en el día a día. El siguiente estante está a 35 centímetros y el resto hasta llegar al techo, 2 metros 40 de altura. Y aquí es donde hemos incorporado nuestro roble barrica. Un roble barrica que combina muy bien con la encimera en porcelánico que vas a ver después en el otro lado de la cocina y que además le da esa calidez, rompe el blanco. Oye, el blanco en la madera siempre es como muy hogareño, queda muy bien. Tomas de corriente aquí detrás y tomas de corriente aquí detrás. Y ya sabes que si no tienes tomas de corriente en construcción, hay un montón de soluciones eléctricas. Un catálogo enorme para poder colocar dos tomas de corriente en muchos sitios de este desayunador. Lo suyo es que si ya las tienes en obra, las cajeamos y las podemos aprovechar. Doble torre de 60, doble torre de 60 centímetros con un frigorífico también de balay, de cristal negro. A mí me gusta mucho. Muchas veces me decís, Dani, ¿qué se le nota en toda la mano? Se le nota todo. Bueno, pero también te da ese efecto espejo que hace esa tridimensionalidad en la cocina y de verdad que queda muy bien. Me gusta mucho. Dos metros de alto, un súper frigorífico en altura, 60 centímetros de ancho. Y para los que me lo preguntáis también en comentarios, quiero que sepas que estos frigoríficos tienen que quedar la puerta por fuera porque es que está aquí el tirador. Lo hemos contado un montón de veces, pero yo creo que siempre está bien recordarlo. Toda esta pieza puedes abrir desde cualquier punto y metes la mano fácilmente. Entonces no pueden quedar a línea, no pueden. Este modelo no puede. ¿Sabes lo que tengo aquí detrás? 60 centímetros. Y hemos visto el escobero que nos queda un despensero. ¿Y cómo es más cómodo un despensero? Pues te lo voy a decir. Un despensero para mí es muy cómodo cuando podemos colocarle los cajones interiores. Tenemos un pack de tres cajones y luego se le puede sumar el cuarto o el quinto cajón. Y de esta manera abres. Está todo organizado. Lo ves a simple vista. ¿Qué necesito? Vale, tómate, venga, cojo el bote y lo cierro. Pero no solo un adulto como yo puedo venir ahora a recoger algún tipo de comida, sino también los que tenemos niños en casa sabemos lo importante que es que colaboren, que echen una mano al poner la mesa, que recojan la cocina. Con este sistema es fácil de que esté organizado y muy fácil de acceder a ello. El resto del módulo viene con estantes para poder decidir la altura, si colocarlos más altos o más bajos. Y esto también es importante porque finalmente las necesidades de la cocina en este año pueden ser unas, pero la familia crece, los miembros de la familia también crecen y las necesidades pueden ir cambiando. Que la cocina se pueda adaptar a cada momento de tu vida, créeme que es muy importante. Este no es mi territorio. Lo nuestro son las cocinas. Pero la puerta corredera en una cocina, de verdad. Yo sé que cuando estéis en construcción, que todo son extras, que todo son demasías, que todo cuesta mucho y esto siempre incrementa un poco el presupuesto de la vivienda. Pero en una cocina es que es determinante. Es que yo creo que con el tiempo lo amortizas. Porque mira, mismamente, imagínate esta puerta que abrir hasta aquí. Ya no puedes entrar directamente. Si abre para este lado, mal, porque pegarían las columnas en el frigorífico. Y si abre para el pasillo, ni te cuento, porque los pasillos esos que mide 90 metros molestarían muchísimo. Así que aunque no sea de mi jurisdicción, tengo que decirte que si puedes, coloca una puerta corredera en tu cocina. Créeme que siempre te va a ayudar al tránsito a entrar y salir de la cocina fácilmente. Porque la cocina se viene muchísimas veces. ¿Cómo es la zona alta de esta cocina? Dios, me viene el olor al jamón, madre mía. O sea, no sé si seré capaz de hacer esta toma. Vuelvo a concentrarme. ¿Cómo es la zona alta de esta cocina? Bueno, pues hemos hecho una combinación que normalmente no la vas a ver en el canal, no la vas a ver en otros programas. Hemos combinado puertas en un lado y lo que parece un mueble plegable en el centro. Y digo lo que parece porque ahora te lo enseño. Lo primero, un poco con las medidas de la campana. Es donde más tenemos que tener cuidado porque el módulo de campana, te lo enseño y así lo puedes ver conmigo, el módulo de campana debe adaptarse bien al espacio interior del electrodoméstico. Así que normalmente intentamos cuadrar con la misma anchura del electrodoméstico o si no, utilizar una de las soluciones que tenemos, pero tiene que ser más grande. Total de la película, 90 centímetros para el mueble alto con esta campana boxing plus con el ala de cristal que hemos visto muchísimos programas. Tiene aquí el rotor para poder funcionar con ella. Zona de metal y nos gusta mucho este modelo porque deja a ambos lados espacio más que suficiente para poder aprovechar. Y en la parte superior, los estantes. Ya sabes, el truquillo. Hemos subido un programa del montaje de cocina donde explicamos cómo son este tipo de muebles y lo que guardamos ahí dentro. ¿Ah, que no lo has visto? No pasa nada. Cuando acabe este programa te lo dejo aquí en esta etiqueta porque te va a gustar. Ahí te explicamos cómo es el montaje de una cocina. 90 centímetros para este primer módulo. Y una vez más, como puedes ver, con los pulsadores en la campana. Al lado, un módulo de 120 centímetros. ¿Cuántas veces hemos visto en el canal esos módulos plegables que abren? Muchísimas veces, pero en este caso no es un módulo plegable. Es un módulo abatible. Son 120 centímetros en dos módulos diferenciados. ¿Y este módulo es mejor que el abatible? ¿Es peor? Bueno, como decía antes, depende del uso que le vayas a dar. Tienes que tener en cuenta unas ciertas cosas. Y para eso voy a abrir el superior. Este tipo de módulos, respecto al plegable, tiene cuatro posiciones para poder aprovechar y apoyar todos los artículos. Una, dos, tres y cuatro. Y la única diferencia es que aquí hay un poco menos de altura, porque hay limitación con el techo y el suelo del mueble superior. Que en el plegable abre todo de una y lo puedes aprovechar. Pero por contra, viene con dos estantes más la parte de abajo. Por lo tanto, tres zonas donde poder apoyar tu vajilla, tu homenaje o los artículos que consideres. Dale una vuelta en tu cabeza y a ver cuál es mejor para ti. En este caso, para esta familia, le encajaba mucho mejor este módulo abatible en dos puertas. El de abajo, freno con pausa. El de arriba, con pulsador. Como puedes ver, el pulsador funciona extremadamente bien. De hecho, tengo que decirte algo. Este tipo de rajas que colocamos en el interior se regulan en potencia a la hora de abrir. Porque claro, si no somos muy altos como yo, que tampoco soy una persona muy alta, y este módulo me abriera hasta ahí arriba, pues muchas veces tengo que andar saltando para cogerlo. Pero yo me aseguro de que cuando toco, me queda aquí a una cierta altura. Todavía podría abrir un poquitín menos y mucho más durante todo el recorrido. Esto es importante que quede bien ajustado cuando te instalamos la cocina, para que sepas que siempre te vas a llegar a abrir y a cerrar cualquier puerta. 120 centímetros, un metro. Y en este caso, en un metro, colocamos dos módulos de 50. ¿Y por qué dos módulos y no un módulo de un metro? Te lo cuento con el abierto. Mira, cuando tú puedes diferenciar en dos módulos, tienes una separación en el medio y ahora ya sí que sí puedes elegir, pues como nuestros clientes. Este para envases y este para vajillas. Oye, ¿y si viene todo seguido no lo puedo hacer? Sí, lo puedes hacer exactamente igual, pero muchas veces hay algún tipo de alimentos, cositas que guardamos, que pueden coger olor, ¿verdad? El aceite, el vinagre, cositas que emiten, que dan un poco de olor. Si tienes al lado galletas, pues bueno, no parece buena idea tener todo eso junto porque igual mañana mojas y saben las galletas. Si utilizas la cocina, creo que me estás comprendiendo. De esta manera diferenciamos dos módulos y así podemos guardar en cada uno lo que más necesitemos según el momento. Quiero contarte la historia de esta zona del jamonero y es que si sigues el canal, probablemente ya habrás visto en otros de nuestros programas cómo hemos diseñado cocinas en el que en la isla, en la parte de abajo, hay una zona para el jamonero e incluso en otras partes de la cocina. Es que aquí en España esto es muy importante, ¿no? Nos gusta mucho el jamón y tener una zona donde poder colocarlo fácilmente, créeme que es importante para nosotros. Y el tema viene con que se diseña toda la cocina. Nuestros clientes llegan al estudio y cuando están con nuestra compañera Noe le dicen, vale, ok, la cocina está fantástico, me encanta, pero ¿dónde coloco yo el jamón? De tal manera que la maquinaria empieza a funcionar, comenzamos a pensar y se nos ocurre la idea de colocar este mueble. Una zona aquí, exenta de la cocina, pero que tiene continuidad. 80 centímetros de ancho, profundidad 45 centímetros, misma encimera que el resto de la cocina, dos puertitas en la zona inferior que también las utilizamos y así dejamos una zona aquí perfecta para tener el jamón bien preparado y que sea sencillo a la hora de ir cortar y poder disfrutarlo. Todo el frente de cocina lo dividimos en cuatro piezas y quiero hacerte una pregunta súper importante cuando llega lavabajía. Así que te pido tu ayuda. Y por cierto, tengo que decirte, si te gustan este tipo de programas, dale al like que yo siempre estoy atento de todo esto. Doble gaveta en la parte superior. Parecen iguales, pero no lo son. Una mide 100 centímetros y la otra mide 90 centímetros. Una viene dividida con cuberteros, la otra viene abierta completamente para poder utilizarla con diferentes artículos de cocina que no tienen medida o que no entrarían dentro del cubertero. Pero las dos, te lo enseño en esta, que yo creo que está más bonita, las dos tienen el fondo en madera, exactamente igual con la misma madera olivo en el que hacemos las divisiones. Ya sabes que en otros programas lo vemos en grafeno, que es un material resistente también al tránsito de los cubiertos. Pero oye, qué bonito hace. Un cubertero bien vestido en la parte interior que cuando lo abres, oye, queda bastante, bastante bonito. La zona intermedia, mira, la puedes utilizar como tú quieras en tu casa, pero normalmente nuestros clientes siempre aprovechan para colocar platos y fuentes y para colocar las sartenes. Y en la parte inferior es un lugar fantástico para todas las ollas, porque se pueden colocar una encima de la otra y así tienes más altura. Importante también nuestro separador de tapas. Es una forma súper cómoda de tener bien organizado este tipo de gavetas. Incluso muchos de nuestros clientes que tienen una única gaveta, es decir, imagínate que sólo hay espacio para colocar esta gaveta, le colocamos dos separadores como este y la historia es esta. Sígueme mentalmente. Al conseguir poner esta barra un poco más atrás y otra barra aquí, dejamos un espacio para las cazuelas. Las agrupamos una encima de otras. En el segundo tramo, entre barra y barra, se colocan las sartenes así de canto, que además como suelen haber diferentes medidas, las pequeñas las tapan las grandes. Colocamos todas las sartenes y en la parte de atrás se colocan todas las tapas. Y no sabes cuando abres este tipo de gavetas como la tranquilidad visual que te da verlo todo bien ordenado. Y además, algo muy importante en la cocina ya no es que esté bien ordenado, sino que sea fácil de que se mantenga ordenado. Porque si para sacar una cosa tienes que desordenar 17 por delante, finalmente es muy complicado que todo se mantenga ordenado. Pero con este sistema que es muy sencillo, sacas metes, vas colocando, el cajón siempre estará ordenado. Voy a decirte otro pequeño detallito. Nuestros clientes han colocado esta barra de iluminación que mira me hizo gracia porque tocas con el dedo, se da la luz y vuelves a tocar y viene hacia abajo. Bien, buena solución también para iluminar esta encimera roberé con este efecto de madera. Fregadero negro, grifo negro y dosificador negro. Un paquete de Franke y el grifo, sí, grifo extraíble. También lo digo, esto es como la puerta. Yo sé que cuando estás en el tema de la cocina todo sube, todo parece que se va de precio, pero hay algunos artículos como el dosificador de jabón o que el grifo sea extraíble, que es que luego todos los días de tu vida créeme que le sacas partido y esos euros de más merecieron la pena. Los amortizas en el uso y en los años de la cocina. Dos piezas, como te decía, voy a necesitar ayuda en los comentarios. A ver a ti qué te parece la pregunta que te voy a hacer. Pero antes quiero enseñarte cuál es el módulo del fregadero o mejor dicho, cómo es el módulo del fregadero. 60 centímetros, 60 centímetros. Cuando abres dos cubos de basura, fácil de acceder a ellos. Tienen asas por si quieres reciclar y te los quieres llevar hasta el contenedor. Espacio a los lados para los productos de limpieza y un pequeño cajoncito de menos fondo, para que no golpee atrás con todas las instalaciones de fontanería para lo pequeño. Valletas, pastillas de lavavajillas, algún pequeño producto de limpieza... Todo lo que tenemos pequeño que utilizamos en el día a día, creo que es perfecto tenerlo en este cajón. Se abren independientes y cuando los quiero cerrar, aprieto, pulso, empujo y cierran los dos. Y la pregunta que yo te quería hacer es ¿en tu lavavajillas elegirías la tercera bandeja sí o no? Y es que esto es un punto muy importante en la tienda porque lo mismo esto dependiendo de cada familia le dan como mucha importancia o muy poca importancia. Con la tercera bandeja tardas un poco más en ordenar los cubiertos, pero cuando los recoges es mucho más sencillo. Y además, lo que es el cestillo de abajo, puedes prescindir de él. Aunque ya muchos modelos también lo traen para que tengas las dos opciones por si acaso, pero puedes prescindir de él. Entonces me interesa mucho saber la opinión de los cocinólogos y de las cocinólogas. Oye, ¿en este canal somos de tercera bandeja o no somos de tercera bandeja? Oye, ¿qué proyecto más bonito? ¿Sabes qué? Quiero que veas ahora esos detalles, esas imágenes de la cocina que a mí personalmente más me han llamado la atención. Te voy a dejar con esos detalles a ver si también coincide con los tuyos. Y por supuesto, si quieres terminar con un buen sabor de boca, quédate porque dentro de unos segundos llegan las tomas falsas y seguro que terminamos con una buena carcajada de risa. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!